Santander se queda en casa, es nuestra invitación para que todos acudamos a este llamado. Santander se queda en casa. No es un castigo, es el llamado a la conciencia. El COVID-19 es una pandemia que está en el mundo entero. No tiene distingos de ninguna clase, ataca a cualquier familia. Debemos invitarlos para que nos quedemos en casa, por favor. Tomemos conciencia, es un llamado muy respetuoso que debemos hacer para que nos quedemos en casa. Esto no es un juego, esto no es un castigo. Vienen dos semanas difíciles. Pensando en la salud y en la vida de todos ustedes, Santander se queda en casa. Unidos paramos el coronavirus. Unidos salimos adelante. Santander se queda en casa.